Hola mis amores, el signo de Pisces, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí les habla Nairín de Nairín Tarot para hacerles una tirada especial para esta semana. Pisces, les quiero recordar a todos que esta lectura es general y hay muchos Pisces, así que es imposible que les pegue a todos ustedes. Por favor, tomen esa parte que le peguen y el resto déjenla ir. Los invito a que vean su lectura de su signo lunar, Ascendente y Venus. Esos Pisces, amores míos, que ya están conmigo, muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero, les envío un fuerte abrazo a todos. Y los que son nuevos acá, por favor, suscríbanse y habiliten esa campanita de notificaciones para que se unan acá. Así que vamos a ver qué tenemos aquí. Pisces, mira, este oráculo que estoy utilizando hoy en día es un oráculo bastante poderoso. Es el oráculo del chamán. Lo tengo hace muchos años, pero solamente lo he utilizado dos o tres veces. Y en esta ocasión decidí utilizarlo para estas lecturas. Mi intención siempre fue sacar una sola carta. ¿Por qué? Porque como todavía no conozco bien este oráculo, usualmente yo leo todo esto intuitivamente, pero en este caso este oráculo es tan fuerte que a mí me gusta sacar la información del librito hasta que me la vaya aprendiendo. Acá, en tu caso, saqué esta. ¿Pero por qué saqué la otra? Porque esta carta ahorita mismo le salió a Scorpio. Puede que usted esté leyendo con un Scorpio. Y esta es una energía un poco negativa. Esa es una energía negativa. Ay, no, perdón, 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 me confundí de carta. Esta no es la negativa. Esta es su intuición. Lo están guiando por un camino a ustedes, Pisces. Lo están guiando por un camino a ustedes y le están diciendo que siga su intuición. Pero miren, de todas maneras yo le voy a mencionar lo que yo vi, porque lo que yo vi fue a otra carta que le salió a Scorpio, que es el brujo. Donde hay como una energía negativa de alguien que les quiere como hacer daño o simplemente alguien que tiene muchas dudas, miedos, inseguridades y también me habla de rencor, de alguien que tiene como mucho más rencor, así, mucha rabia y estaban hablando de soltar eso. O sea, esto puede ser alguien que les rodea a ustedes, puede ser amistades, familiares, puede ser un ex, puede ser su relación presente, no sé. Pero de esa forma, yo tengo los ojos cerrados acá conectándome con la energía. Esta fue la que vi, en realidad fue esta, pero en mi mente la que vi fue aquella. Entonces, de todas maneras, para alguno de ustedes, por si acaso se los mencionas, para que estén pendientes de que tienen que dejar atrás rencones, ok, inseguridades, miedos, dejen todo esto atrás o si es alguien alrededor de ustedes, cuidado con la envidia, con el mal de ojo o con alguna cosa así oscura, ok. Pero obviamente esto no le va a pegar a todo el mundo ni a la mayoría, esto es un grupo y a quien le pegue van a saber quién es, porque cuando lo escuchen lo van a saber. Acá, esto en realidad habla de tu intuición, de dejarte llevar por tu intuición, de escuchar tu voz interna, ok. Esto habla de que tienes mucha sabiduría y ya lo único que tienes que hacer es dejarte llevar. Pisces, como es un signo de agua, es un signo bastante intuitivo, ok. Un signo bastante espiritual. Y las respuestas le llegan fácilmente, solamente tienen que conectar. Acá, esta te está diciendo que te están llamando a salirte de tu zona de confort. Que este... Ah, no, ok. Te están llamando a que te salgas de la vida que tienes en este momento. Si tienes una vida bastante movida, de salida, te están diciendo que más bien te pongas en tu energía del ermitaño. Para que puedas tomar la sabiduría que falta. Tiene un búho en la cabeza. Para que tomes, obtener la sabiduría que falta desde adentro, ok. Para que puedas crecer espiritualmente. Aquí te están diciendo que esto es un camino difícil, sin mapas, ok. Ni caminos, ni diseños. Que te toca a ti guiarte por tu intuición. Pero que ya es hora de embarcar en este camino. No te quedes dando vueltas en tu zona de confort, en lo que estás acostumbrado. Cuando sientas, cuando el momento sea adecuado, te van a guiar por este camino. Tienes que lanzarte sin miedo. O sea, tú sabes que está siendo llamado este camino, pero en este momento todavía está prematuro el tiempo. O sea, todavía no está allí. Pero te están advirtiendo de antemano para cuando sientas este impulso, posiblemente un despertar espiritual, ok. Te lances sin miedo. Sigue tu intuición, Pisces. Porque eso te va a llevar a grandes cambios, ok. Vamos a ver qué tenemos acá para ti, Pisces. Mira, aquí alguien va a querer hacer las paces o a ti te están pidiendo en este momento que trates de estar en paz. Aquí puede que hay un viaje que tú vayas a hacer o alguien va a hacer un viaje hacia ti. Si es problemas familiares, te están pidiendo que lleves las cosas en paz en este momento. Ve acá que hay alguien que te quiere ofrecer una estabilidad, un compromiso. Puedes que estés ligando con alguien que esté casado o casada. Aquí tengo el 10 de copas. Alguien que esté casado o casada. Y esta persona quiere ofrecerte algo, pero tú sientes que no es suficiente porque tú estás en una energía de la emperatriz o tú estás en un camino a convertirte en la emperatriz. Aquí me habla de que tú en este momento estás un poco desilusionada, un poco, o sea, puede ser que antes esta persona estaba un poco confundida o tú sientes que esta persona te vendía castillos en el aire. Ahora tú estás viendo las cosas con claridad porque este 7 de copas está al revés, ok. Y tú estás como que ya no ves... Aquí también puede caer una relación que en un momento te tenía un poco confundida o que no veías bien la realidad, ya la estás viendo. Y tú estás decidiendo que no vas a luchar más por esto porque estás en una energía de la emperatriz. Mira, estoy sintiendo aquí dos energías, ok. Una de estas energías es una situación acá que a ti te ha tomado mucha fuerza, ok. Que a ti te ha tomado mucho valor. Y tú en este momento estás dejando esta situación atrás. Ya no quieres luchar por esto, ya no quieres esforzarte más. Si esta persona a lo mejor antes te tenía confundida o te tenía con una nube a tu alrededor donde tú a lo mejor no veías con claridad y sentías que tenías que estar allí o no estabas viendo la respuesta, esto se te está quitando para ti. Ya tú no estás confundida. Tú estás empezando a ver tu camino con claridad. Te veo acá enfocado en tu estabilidad y en tu dinero. Y aquí también me habla de que tú vas a estar en tu energía de la emperatriz. Algunos de ustedes pueden que estén lidiando con un Tauro, ok. Dos signos de tierra porque esto es Tauro, Capricornio o Virgo. O también me está hablando aquí simplemente que uno de ustedes a veces está casado o casada. Puede ser una relación del mismo sexo para algunos de ustedes. Entonces, aquí me habla de que en algún momento tú sentiste que una vez esta persona, la cual te confundía, que ya no te confunde, te controlaba. Como que tenía en parte el poder en sus manos. Sabía cómo, por ejemplo, si tú le reclamabas algo o tú le peleabas algo, esta persona sabía cómo relajarte. Pero ya no tiene ese control sobre ti porque ya tú te has puesto más fuerte. Ya tú te has, o sea, has crecido espiritualmente. Y si no, esto es la energía que va a entrar para ti pronto. Aquí hay una persona que a lo mejor incluso te controlaba con el dinero. O sea, puede ser que te mantenía y te controlaba con dinero. O una persona que se enfocaba más bien en trabajar y no te daba el tiempo que tú necesitabas, el espacio que tú necesitabas. Y era una persona que a lo mejor era muy controladora o no te decía, no sé, te tenía muy confundida. Te tenía ahí como estancada. Pero ya esto se está dejando atrás para ti. Esta persona a lo mejor quiere hacer las paces, pero tú no estás muy segura de que debes seguir en esto ya. Tú estás como mirando hacia el futuro, ¿ok? Estás como mirándose al futuro porque estás en un camino espiritual. Estás en un camino de avance, un camino de crecimiento. Estás en un camino donde estás pensando que tú necesitas mucho más. Tú eres la emperatriz, no importa si eres hombre o mujer, pero necesitas mucho más y estás obteniendo sabiduría. Y mira, para ti se te está moviendo la rueda de la fortuna. Aquí hay ciclos que tú has cerrado con esta persona, ¿ok? Y ya tú no quieres seguir repitiendo lo mismo. Quieres dejar esto atrás. ¿Ves? El 8 de espadas, esta persona por mucho tiempo te tuvo estancada allí. De alguna manera tenía algún tipo de... Iba a decir amarre, pero es que no quiero que se me confundan. No me refiero a una amarre de brujería ni de trabajo. Me refiero a una amarre emocional, una amarre mental. O sea que esta persona sabía cómo controlarles a ustedes. Y ustedes ya están soltando esta energía porque ustedes ya están en un nivel emperatriz o andan por allí cerca, ¿ok? Esto puede ser una persona que es una alma gemela, pero sabemos que las almas gemelas también pueden ser kármicas. Aquí de todas maneras estoy viendo que tú cuando pases por esta transformación... Sí, mira, tú sufriste mucho. Esta persona, con esta persona te causó mucho llanto, mucho sufrimiento. Para algunos de ustedes incluso los puso en un triángulo amoroso. O ustedes eran quienes estaban en ese triángulo amoroso, no sé. Pero había mucho dolor y ya tú estás como despertando al dominio que esta persona tenía sobre ti. A este engaño. Ya no te estás dejando. Mira, ya no te estás dejando. Y esta persona quiere regresar, pero tú sientes que no. Que ya, o sea, que esta persona más bien lo quiere por pasión. Ya como que tú no quieres más perder tu tiempo allí. Tú te estás despertando. Mira, esta persona te tenía siempre preocupada. Viene a ti ahora esta persona. Viene con un mensaje, con una nueva oferta. Pero yo creo que ya tú no estás en esto ya. Sí, viene y viene con bastante rapidez. Pero tú vas a dejar esto atrás. ¿Por qué? Porque tú estás en un camino nuevo. Estás emprendiendo un camino nuevo. Te estás llenando de sabiduría. Viene la comunicación para ti. Una comunicación o un movimiento rápido. Pero tú no vas a aceptar esto. Tú te vas a aguantar. Tú te vas a aguantar porque tú andas en otro camino, Pisces. Tú andas en un camino donde estás yendo atrás tu felicidad. Como vimos ahí, aquí. Tú quieres ser feliz. Estás con la energía de la emperatriz. Ya no estás aceptando cualquier cosa. Ya no te dejas engañar por esta persona. Ya no te dejas enredar por esta persona. Y te ha costado mucha fuerza. Pero has logrado levantarte. O estás en este camino. Y pronto te vas a levantar. Así que ya tú no vas a aceptar esto más. ¿Ok? Entonces, bueno, Pisces. Te invito a que esta lectura, aunque no lo parezca, está muy bonita. Porque está mostrando que Pisces andas súper fuerte. Andas en tu elemento. Empoderándote. Así que espero que esas emperatrices y emperatrices que hay por allá afuera me regalen un me gusta. Y también los invito a que se suscriban si son nuevos acá. Los invito a unirse a mi otro canal de YouTube, Nadine Lambert. Allá publico información de la espiritualidad. Noche Oscura del Arma, Llamas Gemelas y todas estas cosas interesantes que a ustedes les fascinan. Y también los espero. Si quieren ser miembro de mi grupo VIP de Patreon. Esas personas que ayudan a patrocinar este canal. Gracias si son una de esas. Pues los invito a que se unan. Abajo está el enlace también en mi caja de descripciones. Y los invito a unirse a mis otras páginas sociales. TikTok, Twitter, Twitch, YouNow, Instagram, Facebook. Tweet, ando por todas partes. Así que nos vemos por allá. Los quiero muchísimo. Les envío mucha luz y mucho amor. Y nos vemos en la próxima. Bye.